Muy buena mi gente, un día más, una resatita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy vamos a hacer atún, hoy vamos a hacer un atún encebollado. Eso está de verdad, que esto es un escándalo, de rico que está. Tengo todos los ingredientes encima de la encimera, vamos a ver lo que le vamos a poner a nuestro delicioso y pedazo de atún. Vamos al lío, mi vida, que se nos hace tarde y como siempre digo, llega la hora de comer. Pues estos son los ingredientes que le vamos a poner a nuestro delicioso atún. Yo tengo aquí 500 gramos, medio kilo de atún, el mío es solomillo y lo tengo cortado en rodajas, en medallones. Una hojita de laurel más una guindilla, la guindilla es opcional. Cuatro dientes de ajo muy laminados, tres o cuatro cucharadas soperas de vinagre. Lo mismo da de vino que de manzana, que de sidra, vamos, lo mismo da. Aquí tengo yo, lo mismo de vinagre, lo mismo de agua, de tres a cuatro cucharadas de agua. Pimienta recién molida al gusto, pimentón dulce, orégano y dos cebollas. Dos cebollas y las mías eran bastante hermosas. Y por supuesto nuestro aceite de oliva, que como siempre digo mi vida, no puede faltar en mi cocina. Lo primero que vamos a hacer es poner aceite en nuestra sartén. Vamos al lío. Sartén al fuego, potencia máxima de momento y le vamos a poner un fondito de aceite. Vamos a cubrirle lo que es el culito, como cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva. Una cosita así, ¿veis? Más o menos. Porque yo el aceite lo suelo echar a ojo, ¿vale? Y será eso aproximadamente unas cuatro cucharadas soperas. Vamos a esperar a que se nos caliente. Una vez que tenemos nuestro aceite calentito, pues le añadimos la cebolla. Yo le he puesto dos cebollas bastante grandes, cortadas a julianas, ¿vale? Le vamos a poner también lo que son los fajitos laminados. Le vamos a añadir sal al gusto. Le ponemos su sal, para que la cebolla suelte toda la huella. Le vamos a poner también lo que es la hojita de laurel y la guindilla. Y vamos a remover esto un poco. Cuando ya tenemos nuestras cebollitas así empochaditas, pues le vamos a añadir una cucharadita de orégano. Una cucharadita bien colmadita, ¿eh? Y le vamos a añadir también una cucharadita de pimentón dulce. También bien colmadita. Le añadimos pimienta recién molida al gusto. Le damos un pa' ya y un pa' acá. Con mucho cuidado que el pimentón tiende a quemarse, ¿eh? Le vamos a añadir lo que es el vinagre. Y el agua. Y vamos a remover en una amiguita. Le vamos a añadir nuestros trozos de solomillo de atún. Y lo vamos a cocinar 5 minutos por cada lado, ¿vale? Ahora le vamos a añadir a nuestro coromillo sal al gusto. El fuego bajito en el 5. Mi vitro cerámica es del 9. Pues la pongo en el 5. Le añadimos la sal por encima a nuestro atún. Y tapamos. Y vamos a dejar cocinar 5 minutos. A los 5 minutos le damos la vuelta con muchísimo cuidado. Y otros 5 minutos más. Ya lo hemos cocinado 5 minutos por una cara. Pues le damos la vuelta con muchísimo cuidado. Y cocinamos otros 5 minutos por la otra cara. Cuando ya le hayamos dado la vuelta, pues volvemos a tapar y dejamos cocinar. Y pasados 5 minutos más, en total han sido 10. Aquí tenéis mi fantástico y delicioso atún encebollado. ¿Qué os parece? Ahora a emplatar. Y aquí lo tenéis. Y así es como yo os quiero presentar mi delicioso plato de atún encebollado. ¿Qué os parece? Eso, eso está para chillarle. Eso está para ponerle un pisón triana. Mi alma, qué cosa más rica hacerla. Os la recomiendo porque realmente está exquisito. Bueno, pues hasta aquí la recetita de hoy. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!